Personas desconocidas habrían, primero, se habían comunicado al domicilio de esta persona, al teléfono fijo, afirmando que existía la posibilidad de cobrar unos saberes provenientes de nuestro organismo, alegando ser abogados, afirmando, bueno, que había una suma de miles de pesos disponible, a lo cual con la señora, a través de diversos contactos, fue, de alguna manera, entregando datos, les pasa su número de celular, y coincide su visita a un cajero con una llamada que le hacen, según ella nos manifestara, aparece un CBU donde le obligan, de alguna manera, o la inducen a depositar esa cifra, una cifra de más de 20.000 pesos, y bueno, de esta manera se produce la defraudación. Ella se presentó esta mañana, compungida, por un lado, por la cifra, y más que nada se sentía muy vulnerada por el hecho de que la habían engañado. La verdad que a nosotros nos entestece mucho, y ella nos pidió específicamente que diéramos a conocer a la prensa para evitar que le suceda a otras personas. Se hacían pasar por abogados de ANSES, afirmando que había un monto de más de 100.000 pesos disponible, inclusive le dicen, ya le hemos depositado la cifra, si usted puede verificar si el monto está en su cuenta. Los ARDI siempre en este tipo de engaños son diversos y se van cambiando, por eso nosotros desde el organismo primero afirmamos que ANSES no se comunica por teléfono para informar la existencia de algún pago, nunca lo hacemos. Tampoco enviamos personal a la vivienda de nadie, lo que se hace es a través de una carta de documento o a través de métodos de comunicación oficial en el expediente a los abogados cuando son trámites previsionales. Hemos tenido casos anteriores donde gracias a la difusión de casos como este logramos que nuestros abuelos y no solamente la gente mayor, también otras personas que cobran beneficios han evitado este tipo de defraudaciones. Y también hay otros casos que uno toma conocimiento de defraudaciones con respecto a otros sistemas o para participar de un programa televisivo o de un sorteo de un vehículo. Entonces la recomendación es genérica ante una comunicación por parte de personas que no conocemos, aunque aleguen ser de cualquier institución, hay que cortar la comunicación.